La reforma del transporte Porque somos conscientes que el sistema que Lima tiene es un caos En donde nosotros lamentablemente tenemos la responsabilidad Pero nuestra gente viaja a diario en un transporte público Que no podemos permitir que siga arriesgando su vida Una responsabilidad que nos comprometemos a asumir Y situación que tiene que cambiar Porque el usuario del transporte público merece el mejor trato y calidad de servicio Una demostración de este cambio es alertar de lo que viene respecto a la reforma de transporte Promovida por la señora alcaldesa de Susana Villarán El Comité Especial y Pro Transporte Respecto a los corredores complementarios Alertar al público de una verdad que no se quiere decir Y que afectará el bolsillo de los miles de usuarios Nos hemos reunido por primera vez empresarios de transporte público de todos los sectores Con la finalidad de desenmascarar a la ahora candidata a la reelección de la Municipalidad de Lima Con pruebas contundentes y que a continuación pasaremos a detallar Y vayamos a la reforma del transporte A esta gran revolución del transporte que está ocurriendo en Lima Bueno, nosotros contamos con un memorándum de pre-transporte En el cual indica la modificación que existe en estos momentos De los contratos en las licitaciones públicas Podemos ver que ha salido un cronograma Ya para comenzar las licitaciones públicas Este cronograma se inicia a partir del 15 de julio En el corredor que nos encontramos en este momento Que es el de Garcilaso, la avenida Arequipa En este mismo memorándum indican De que la señora Susana Villarán Permite el cambio de empresas El cambio de empresas que no han participado Con este artículo permite Que haga un cambio A aquellas empresas que no han participado Y puedan volver a ingresar Sacando a aquellas empresas que sí han participado Y poder maniobrar Llamémoslo de una manera Con respecto a las licitaciones públicas El cambio en la garantía de fiel cumplimiento Que habla de las cartas fianza Primero nos solicitaban que tenían que ser bancos de primer nivel Acá lo dicen Que tiene que ser un banco de primer nivel Y todo el dinero que pueda venir del extranjero Tenía que traer a través de la SDS Han cambiado los contratos En la garantía de fiel cumplimiento Donde nos dicen que puede ser cualquier banco Cualquier entidad Cualquier entidad financiera La reforma en marcha Ataca la informalidad Y nos la seguridad El plan de transportes Por lo tanto La reforma Necesitaba una regulación Le gustara o no le gustara A quienes se benefician del caos Bueno Según el corredor La cual utilicen Para realizar su viaje Ellos van a tener diferentes tarifas Que hoy día Están bordeando Entre el 1.50 Y hasta 3 soles Y van a pasar a costar De 5 soles Incluso hasta 7 soles Dependiendo del corredor En el caso del corredor Que se va a iniciar la preoperación El pasaje va a auxiliar Diferentes Pasajes van a tener Pero no van a bajar de 5 soles Por más que la autoridad diga Que la tarifa No va a afectar el bolsillo Yo les certifico Que si va a afectar el bolsillo En razón De que los alimentadores Nacen en una zona Del cual no nacen Las empresas actuales En servicios Por lo tanto Para llegar a tomar El primer alimentador Van a tener que tomar Posiblemente Un vehículo tipo resna Que son no considerados En el sistema integrado De este resna Tomarán el alimentador Un primer Segundo pasaje Luego llegarán a la troncal Y la troncal Los va a llevar En el caso de Final Va a ser la avenida Alcázar Pero los que van al cono norte Como lo iban en Etuxa 73 Que viene por la avenida de Equipa Para irse a Los Olivos Van a tener que tomar Hasta dos Conexiones más Estamos hablando De 5 a 6 conexiones Que hoy día La hacen en una sola conexión Directa desde Los Olivos A Vía El Salvador Pogamos por ejemplo Una usuaria Común y corriente Que se desee Trasladar de Barranco A Jesús María En una empresa De transportes Chama En estos momentos Paga un sol 50 Nada más Con el sistema Y la reforma De transportes Se harán más de 3 Estas bordes Para dirigirse Al mismo punto Pero ya no pagará Un sol 50 Como es actualmente Sino que pagará 5 soles 10 Nosotros hemos presentado Diferentes denuncias Para que esto se suspenda En razón de varias cosas Y conforme se han ido Haciendo las denuncias A la Controlaría General De la República Al Congreso de la República Al Ministerio de Transportes Han habido preguntas Que nosotros les hemos lanzado Han habido denuncias Y frente a las denuncias Lamentablemente Ellos han ido modificando Las bases En favor de sus amigos Una prueba es este memorándum Que le dirigen Al regidor Edgardo del Pomar Vizquerra Donde toda la denuncia De la Controlaría Acá la desmienten Pero como la desmienten Cambiando las bases En las actas Los notarios Hasta los notarios Que han llevado adelante La licitación Se ven muy comprometidos Ya tenemos Noticias de la notaría Donde se ha legalizado Sin presencia De ningún propietario Lo que significa Que esto Lamentablemente Va a tener que retroceder Y que le hemos pedido Que haga una nueva licitación Estas son las pruebas Contundentes Con respecto a la reforma De transporte Que ha planteado La señora Susana Villarán Y eso va a afectar Tu bolsillo Saca tus propias conclusiones La señora Susana Villarán La señora Susana Villarán La señora Susana Villarán La señora Susana Villarán La señora Susana Villarán